Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Eugenio Derbez llora la partida de Juan Verdusco, más conocido como Don Camerino, de La Familia Peluche. Esto es lo que dijo el actor. El pasado lunes 4 de marzo se confirmó el deceso de Juan Verdusco, reconocido actor de teatro y televisión, que es recordado por su papel de Don Camerino en la serie de comedia La Familia Peluche. El elenco de esta exitosa serie despidió al actor a través de sus redes sociales y Eugenio Derbez no fue la excepción. Al compartir un emotivo video despidiendo a Verdusco, quien interpretaba al magnate dueño de Media Ciudad Peluche. Ahora, tras la presentación de la nueva temporada de su reality show, LOL México, Derbez da sus primeras declaraciones públicas sobre el deceso de Juan Verdusco, recordando que lo conoció desde muy temprana edad, ya que trabajaron juntos junto a su mamá en algunas producciones. Muy triste por el deceso. Lo conocí desde que era niño. Hacía teatro con mi mamá, recordó. Decisó que desconocía que el actor de La Familia Peluche tuviera una enfermedad en el cerebro. Reportó que fue confirmado por el César Bond. Ignoraba por completo que estaba enfermo. Perdí un poco de contacto con él, mencionó Eugenio Derbez, revelando que se enteró de la noticia bajando de un avión. Fue sorpresivo, me enteré bajando del avión. Gran compañero, un gran ser humano, agregó. Aproximadamente hace 22 años que Juan Verdusco interpretó por primera vez a Don Camerino en la serie de comedia La Familia Peluche. Su primera aparición fue en el episodio La Bomba, del capítulo 5 de la primera temporada, que salió al aire el 4 de septiembre del 2002.